Los exmiembros del Gobierno y los dos Jordis han llegado al Tribunal Supremo en furgones de la policía y han vuelto a salir de camino a la cárcel. Allí pasarán todo el fin de semana hasta que el lunes el juez Pablo Llarena decida si continúan en prisión provisional, algo que solicita la Fiscalía y la acusación popular. La Fiscalía ha coincidido en nuestra petición de que su señoría entienda que existen los requisitos legales a los que he mencionado para que se mantengan en prisión provisional sin fianza a todos y cada uno de los 10 investigados que han prestado declaración hoy. Comparecencias, relámpago algunas de ellas en las que han acatado el 155 de diferentes maneras y con matices según los casos. Que se actuará dentro del marco constitucional y eso es lo que de una manera o de otra, porque cada persona lo explica a su manera, es lo que se ha venido a decir por parte de todos y cada uno de los investigados que han declarado hoy aquí. El magistrado Pablo Llarena se ha comprometido a tener la resolución entre las 9 y las 10 de la mañana del lunes. En caso de que dicte libertad, confianza, podrán consignar...